Ya tenemos más de 10 días desde la salida del nuevo mundo, ya tenemos suficiente información acerca de los mejores decks del formato de Rush Duel Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Ahora sí que ya ha pasado tiempo, ya sabemos un poco más de todo el meta de Rush Duel por el momento Ojo, nada más hay una sola caja, así que no es mucho Pero bueno, por ejemplo, para los que pregunten con qué reiniciar la caja Ahorita ya tenemos más que claro que el Draguías, el Regigigas, es el más importante de todos Si o si lo quieres conseguir lo más posible Los segundos más importantes yo creo que serían el Mago Seven, seguido por la Guitarna Prima Hecho simplemente porque logran superar el ataque y no lo tienes que estrellar contra nadie No es necesario tener las 3 copias de cada uno de estos, de hecho creo que de esta nada más se usan 2 me parece Y de este sí podrás tener 3 dependiendo del deck que lo estés usando Por ejemplo, en el deck de Magos Puros, solamente con 2 es suficiente, ya que es buscable Pero si es en el deck donde se combina con el Regis, ahí sí podrías considerar las 3 copias Vale, pasémonos a la sección de Popularidad que está en el estudio de duelos Aquí le ponemos Clasificación Popularidad Y aquí podemos darnos una idea de qué es lo más usado dentro del juego Y bueno, antes de empezar a analizar todos los datos, les recuerdo que si les gusta este tipo de análisis Tear list, tanto de Speed Duel como de Rush Duel No olviden suscribirse al canal, alrededor de un 40% no está suscrito Y apoyarán muchísimo nada más con eso Recuerden cuando lleguemos a la meta de los 45.000 de suscriptores Estaremos sorteando unos cuantos premios de Konami Vale, empecemos analizando estos datos Nos vamos primero a Monstruos y, lo que ya hemos dicho, el Regis es el más importante Luego Monstruo de nivel bajo, que es el Niño Trueno O bueno, en este caso Trueno, Trueno Seguido por el Seven Throws precisamente Vale, y luego ya empezamos a ver más cartas de Spellcaster También vemos el Convoca al Cráneos Quiere decir que lo más importante Pareciera ser que es el deck que le subí el fin de semana El deck de Dragoncaster Ya que todo esto se junta para ser el Dragoncaster Incluido el Convoca al Cráneo Por la habilidad Vale, y hasta ya más adelante empezamos a ver más dragones Empezamos a ver también más Spellcasters Entonces podríamos decir que Spellcaster es el siguiente Y luego también dragones Y estos son los más usados a partir del rango plata y superior Esperemos que esto luego lo reduzcan y que sea rango oro superior Obviamente conforme vayan saliendo más rangos, pues estará mejor O sea, tendremos una mejor idea del meta ya nada más con esto Vale, pues sí, que otros decks podemos ver Aparte de dragones, Spellcaster Luego ya empezamos a ver el Yami Ruler También vemos las cartas del Dianqueto Los monstruos en sí de Aqua Y luego ya vemos los decks de Farmeos Que bueno, también pueden ser considerados Beatdown en el PvP O debería ser Beetle Down Vale, hay cartas de Magia y Trampa Vemos que Penetrar es la mejorcita Y bueno, no hay muchas cartas de Magia y Trampa Así que vale, no vemos mucho por ahí Pero la segunda, la que es de un arquetipo Esta es la de Magos precisamente Luego hasta acá vemos la de Dragones Y esta es otra genérica Nada más no sé por qué aparece así Dentro de la clasificación de popularidad Es la otra imagen de Martillazo Pero Martillazo, la que viene en la caja Nada más que la vemos con otra imagen De hecho incluso si le ponemos cómo conseguir Nos dice que no está disponible Porque esta es otra versión de esa carta Pero sí, hace exactamente lo mismo No sé por qué aparece aquí Pero bueno, trampas No hay muchas Literalmente nada más hay dos Entonces sí, la más usada es esta Y por ende, por eso es que se bustea Tanto como para superar al Regis También, porque es más barata que el Regis Vale, y de habilidades Vemos nada más dos habilidades Por desgracia Resonancia Dracónica Que es la que bustea el ataque De los monstruos dragones Pero únicamente tu deck puede ser dragones Y robo de leyenda Que es el Dragocaster Precisamente el deck que le subí Vale, nos pasamos al ámbito más competitivo Nos pasamos a DLM Aquí podemos ver cuáles son los decks más usados Tanto los que llegan a raid de duelos Como en torneos Desgraciadamente para torneos No podemos tomar tanto los datos ¿Por qué? Porque se fijan los últimos torneos Que se registraron Fueron hace una semana No sé si es que la página Ya no está registrando más torneos O simplemente los que hacen torneos Y que están dentro de DLM No están haciendo torneos de Rushduel Pero bueno, de todas maneras Yo ahorita haré un trabajo extra Para conseguir la mayor cantidad De datos posibles Pero sí De todas maneras En estos pocos días O sea, desde el 28 Que salió el mundo Hasta el día 2 Creo que son como 4 días nada más Nos podemos dar una pequeña idea De cómo está el competitivo Podíamos ver que Dragocaster Es el primer lugar Como vimos también En la clasificación de popularidad Luego Spellcaster Luego, aquí es donde está Un poco diferido Agro con Dragón Digo, los dos tienen 5 Entonces sí Habíamos visto que Dragón Es más usado Es nada más por uno Así que da igual Y luego tenemos Lighting Ball Condor Ya mi Ruler Que ya mi Ruler Es más para contrarrestar Los Dragoncasters Y luego vemos cosas como Psíquicos Beatdown Y Noodle Ninja Vale, pero sí Si vemos todos los decks Que incluso han llegado A Rey de Duelos Eso sí Se actualizan todos los días Ya vemos un poco más De opciones Y vemos exactamente A como lo vimos En la clasificación De popularidad Dragóncaster Dragón Spellcaster Y ya luego empezamos a ver Dragón Beatdown Y todos los demás Vale Lo que yo quería ver Era si El nuevo deck De la Mimi El nuevo personaje Podía hacer algo Pero por desgracia Como no ha habido Tantos torneos Pues no podemos saber Qué onda Vale, como dije Vamos a agarrar Un poco más de datos En este caso Estoy usando El torneo De Renan Sparrow De los brasileños Y bueno Aquí nada más vemos El top 16 Los 16 mejores decks Ojito Creo que está mal Mal puesto Porque he visto Un deck Que en realidad Es Dragóncaster Que fue tomado Como Spellcaster Entonces por lo menos Estoy seguro Que hay nada más Nueve Spellcaster Y tres Dragóncaster Pero bueno Este lo estoy tomando Más en cuenta Porque es el último Torneo que ha sucedido O bueno De los que yo sepa Pues Pero sí Vemos algo muy parecido Aquí la única diferencia Es que Spellcaster Está superando a Dragóncaster Como dije No se tomen tan a pecho Porque es posible Que se hayan equivocado Con más decks Vale Entonces El deck campeón Es precisamente Un Dragóncaster Es precisamente El deck Que les había mostrado El fin de semana Que era el mejor deck Entre más copias De dragillas tengas Mucho mejor Robo legendario Para poder robar El cráneo convocado Y listo Las cartas de magia trampa La verdad es que las puedes cambiar Algunos que nada más usan Una sola carta de magia Y listo Luego Segundo lugar Tenemos ahora sí Un mago Con Axel Sevens Roads Pues aquí sí dice Lanzadores de conjuros Aquí dice Lanzadores de dragones Ok Sí está bien Entonces este sí es Dragóncaster Y este es Spellcaster normal Vale Una disculpa de la traducción Es que le puse traducir Al español Para que Pudéramos entender Un poquito más Pero sí Ahí está el otro deck El otro deck Que se usa más El deck de Spellcaster Luego tenemos En top 4 Otro Spellcaster Precisamente Pero Aquí se darán cuenta Muchos de que dice Robo legendario Eso quiere decir Es para robar Al Spellcaster Digo Al Convoca el cráneo Perdón Y también tiene dragones Por lo tanto Este no es un Spellcaster Este no es un lanzador de conjuros Este es el Dragoncaster Entonces sí Por eso es que les menciono Que por lo menos Hay un deck Que está mal Que fue tomado Como el otro Vale Y luego en top 4 También vemos Otro lanzador de conjuros Ahora sí Este sí es lanzador de conjuros Básicamente Sabemos cuál es Lanzador de conjuros Y cuál no Debido a la habilidad Si tienes Axel Sevens Roads Es lanzador de conjuros Si tienes El robo legendario Es el Dragoncaster Digo Porque Como dije en el video El único dragón Es en realidad Regigigas Pero sí Eso se considera Dragoncaster Si quieren Pueden volver a ver El top 1 Y van a ver Que es lo mismo Ahí les voy a dejar El enlace En la descripción Por si quieren ver Ustedes Más decks Pero sí Ya con eso Nos podemos dar Una mejor idea De cómo está El competitivo Actualmente Vale Entonces Yo lo que pondría Como top tier Como tier 1 Es Dragoncaster Incluso con estos datos Podríamos ponerlo Como el único Tier 1 O incluso habrá gente Que lo ponga Como tier 0 Pero bueno Yo lo dejaré Solito como tier 1 Seguido por los dragones Y los spellcaster En tier 2 Precisamente Que son los dos Decks que complementan Para hacer el Dragoncaster Pero obviamente Cada uno de ellos Tiene su propia habilidad Y luego ya en tier 3 Pondría por lo menos 4 decks Por lo menos El deck de Agro Yami Ruler Lighting Ball Condor Y también los psíquicos Como dije No tengo suficientes datos Como para también Poner el deck De Mimi Pero por si las moscas Vamos a ponerlo ahí Entonces tendríamos 5 decks El único deck Que no estoy considerando Es este El de Beatdown Siento que es más un rogue Nada más que al principio Se usó mucho Y por eso es que hay Muchos por ahí Bueno Es lo que yo siento Igual estoy equivocado Y si es parte De la Tirless Pero bueno Esa es mi opinión En cuanto al competitivo Yo ya les mostré los datos Ustedes díganme Con esos datos Cuáles decks Creen que son los mejores Cómo posicionarían Cada uno de ellos Y cuál es El mejor deck Para ustedes Pues aparte Esto será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Gracias!